Muy pronto, viviremos una nueva historia del juego que nos apasiona. Con los grandes, volviéndose más grandes. Y las estrellas, en nuevas leyendas. Lo nuestro es vibrar con cada encuentro. A partir del 12 de enero, lo nuestro es el clausura 2024 de la Liga MX. Por los canales y plataformas de Univisión.